Gloria al nombre de Dios, la mayor parte de la humanidad está dormida, muchos están jugando su religión, conformes con su religióncita, muerta y llena de vanidad y de pecado, perdidos en su iglesia, aleluya, pero Cristo quiere que te salve, Cristo quiere que te arrepienta, Cristo quiere que te apartes del pecado, Cristo quiere que ibas por su palabra, Cristo quiere que en su reino, que vienes, tú seas un ciudadano, aleluya, para reinar con Él, Gloria al nombre de Dios, por eso dice la Biblia, carta a los Efesios capítulo 5, en el verso 14, despierta, tú que duermes y levántate de entre los muertos, y la luz de Cristo te iluminará, aleluya, el que está en pecado está dormido, el que está en pecado está muerto en su pecado, el que está en pecado tiene que despertarse, tiene que sacudirse, tiene que levantarse, entregarse a Cristo, y la luz del Hijo de Dios, aleluya, guiará su senda, gloria al nombre del Señor, santa, bendecido Jehová, esta es la época de despertar y entregarse al Señor, escapar de la ira que viene, y ser miembro del reino que se va a establecer en esta tierra, los hermanos que están aquí presentes, los hermanos nunca tendrían excusa, primera vez tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 4, la Biblia dice, pero vosotros hermanos, no estáis en tinieblas, para que ese día os sorprenda como ladrón, y le está hablando a los hermanos, no está hablando a los inconversos, no está hablando a los pecadores, no está hablando a los que están perdidos, no está hablando a los religiosos hipócritas, no está hablando a los religiosos mundanos, no está hablando a los pecadores escondidos en la iglesia, está hablando a los hermanos, convertidos, gente de Dios, gente con el Espíritu Santo, gente que son salvos, gloria al nombre de Jehová, amén, a esos hermanos le está diciendo la palabra, no estáis en tinieblas, ese día no te debes sorprender como ladrón, porque aquí está todo lo que tú necesitas saber, para estar preparado y escapar de los juicios que vienen, gloria al nombre de Dios, la Biblia tiene en forma precisa y detallada, las señales que prueban, que estamos en los días del retorno de Jesucristo, que estamos en el tiempo del fin, que estamos a punto de ver, aleluya, los juicios terribles de Dios caer sobre la humanidad, lo prueba en la Biblia, que señales hay ahí que prueban eso, escucha bien, el profeta Daniel, capítulo 12 y verso 4, la Biblia dice que un ángel visitó al profeta, y el ángel le habló, y le dijo, Daniel, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque los hombres se moverán y el conocimiento será aumentado, aleluya, y el ángel le dio dos señales a Daniel, para que supiéramos cuándo estábamos en el tiempo del fin, le dijo que el conocimiento sería aumentado, la ciencia crecería en forma sobrenatural. Los que están aquí en esta noche, probablemente muchos saben que el conocimiento científico ha aumentado muy lentamente a través de los siglos. Algunos de nuestros abuelos podrían contarnos que al comenzar este siglo XX, este siglo, casi no había automóviles, casi no había luz eléctrica, no había teléfono, no había tocadiscos, no había televisores, ni siquiera había un avión, ni uno. ¡Aleluya! Apenas empezando este siglo, ese atraso increíble en la ciencia, pero el ángel le dijo a Daniel que el tiempo del fin estaría marcado por un crecimiento científico sobrenatural. Por eso a medida que el siglo XX se movía hacia adelante, se descubrió el avión, se descubrieron todos los inventos modernos que hoy en día son cuestión normal y familiar para todos los aquí presentes. El hombre empezó a surcar el espacio exterior, los cohetes teledirigidos aparecieron, se empezó a cercar la energía del átomo y la bomba atómica y la bomba de hidrógeno aparecieron. ¡Aleluya! Y tantos inventos increíbles. ¿Cuál es el misterio del siglo XX? ¿Cuál es el secreto de que en pocos años la ciencia haya alcanzado un ángel que en miles de años atrás no alcanzó? Sencillamente que el ángel le dijo a Daniel, ¡Aleluya! En el tiempo del fin el conocimiento científico será aumentado. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Santo! Cada vez que tú oyes de los viajes a la luna, acuérdate que Cristo viene. Cada vez que tú oyes de los viajes, ¡Aleluya! Espaciales, allá arriba, descubriendo nuevos, ¡Aleluya! Cuerpos celestiales, acuérdate que Cristo viene. Cada vez que oyes de un descubrimiento científico más, es que Cristo viene. ¡Gloria al nombre de Jesús! La ciencia anuncia que ahora mismo se descubren 300.000 palabras de conocimiento científico nuevo cada cinco minutos. Increíble, pero así se cumple la palabra de Dios. ¡Aleluya! Por lo tanto, sabemos por la ciencia, por el ángel científico sobrenatural, que estamos en los últimos días. Y como estamos en los últimos días, que grito en esta noche de parte de Dios, ¡Despiértate si muerdes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará! ¡Gloria al nombre de Dios! Todo el que está aquí en esta noche, no importa el nombre de tu religión, si estás en pecado, estás muerto en tu pecado. No importa si seas evangélico, seas católico, seas lo que sea. Si estás en pecado, luces como un manojo de hueso seco delante del Dios del cielo. Pero en esta noche, Cristo te llama. En esta noche, el Espíritu Santo te ha traído aquí para que te arrepientas y te laves en la sangre del Hijo de Dios y te solves, porque Dios quiere salvar. Bendecido sea Dios. Y esta es tu noche. Y siento en esta noche el Espíritu de Dios sobre mí, como ninguna de las noches anteriores. ¡Aleluya! Porque hay almas aquí que Dios las ha traído de la mano. El Espíritu Santo las ha traído por la manita hasta aquí como ananas pequeñas, para que escuchen la palabra, para que se arrepientan, para que se salven en esta noche. ¡Aleluya! Y se preparen para ser miembros del reino de Dios. ¡Gloria al nombre de Jesús! El ángel le dijo algo y más al profeta. Le dijo, y los hombres se moverán en el tiempo del fin. Quiere decir que habría un movimiento sobrenatural. Porque en todas las épocas los hombres se han movido. Para eso Dios nos dio dos piernas para movernos. Y en carreta se han movido. Y luego en otras formas de transportación. Pero el ángel hablaba de un movimiento sobrenatural. De un movimiento increíble. De un movimiento distinto. Que anunciaría el tiempo del fin a gritos a la humanidad. Se ha cumplido eso. Apenas la década del 60 entró. Los hombres se salieron en sus cohetes espaciales de la atmósfera terrestre y entraron en la atmósfera exterior. Y los primeros que lo hicieron fueron los rusos. Y uno de aquellos exploradores rusos llegó arriba y dio varias vueltas alrededor de la tierra. Y lo primero que dijo fue, no hay Dios. Porque estoy aquí arriba y no lo veo. Mi Biblia dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¡Aleluya! Mi Biblia dice que era un necio que estaba dando vueltas allá arriba. Pero ¿por qué no vio a Dios? Porque Él estaba apenas en el comienzo del segundo cielo. Y mi Biblia dice que el paraíso de Dios y la ciudad resplandeciente de Dios está en el tercer cielo. Más allá de las estrellas, más allá del sol. ¡Aleluya! Le faltaban años y años, millares de años de luz, de distancia, para llegar arriba a las moradas del Dios vivo. Y ningún necio va a llegar nunca allá. Ningún incrédulo va a llegar. Ningún pecador va a llegar. A la ciudad de Dios van a llegar gente que se arrepientan del corazón. Que se aparten del pecado. Que vivan para Cristo en esta tierra. Que vivan por la palabra, ¡Aleluya! Conforme está en la Biblia. Esos van a entrar. Esos van a pasar mucho más allá de donde llegaron los rusos. Mucho más allá de donde han llegado los americanos en esta década. Y van a saber lo que son las mansiones del Dios vivo. ¡Gloria al nombre de Dios! Bendecidos de Dios. Y los hombres se moverán, dijo el profeta. Y se han movido en tal forma que se salieron del espacio de la tierra. Y sentaron en el estrato de Fena. En el espacio de los astos. En el segundo cielo. La ciencia ha llegado al máximo. Y los hombres se salieron del espacio exterior. Y el ángel le dijo a Daniel, eso es en el tiempo del fin. Ahí estamos ahora. Los últimos días. Días trágicos para la mayor parte de la humanidad. Días terribles para hombres y mujeres que iban apartados de Dios. Días de maldición para multitudes que en su pecado se mueven por la tierra. ¡Aleluya! Y no quieren buscar el rostro bendito del Dios del cielo. Pero días de gloria, días de maravilla, días de bendición, días de esperanza. Para un pueblo que alaba y glorifica. ¡Aleluya! En el nombre de Dios. ¡Senta! Para el pueblo que busca, la Biblia te dice que cuando vieramos estas cosas, herridos y levantar las cabezas, porque la redención se acerca. ¡Gloria al nombre de Dios! Las naves espaciales, los inventos de la ciencia, la conquista de la luna, nos gritan que Cristo viene, que en el cielo todo se prepara para enviar nuevamente al rey a esta tierra. ¿Cuántos están preparados para recibir al rey que viene? ¡Gloria al nombre de Dios! Si tú no estás preparado, despiértete en esta noche y levántate entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendecidos a Dios! La luz de Cristo te iluminará. Solo Cristo te puede iluminar. Solo Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblos. Sino que tendrá la luz de la vida. Multitudes de religiosos están en tinieblas, porque siguen su religión, pero no siguen a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Están contentos con su religión. Se llenan la boca con el nombre de su religión. Se llenan la boca con el nombre de la religión de papá y mamá. Pero están muertos y perdidos en sus pecados. Quédate la boca con el nombre de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¡Sienta! Siéntete orgulloso, no de una religión más, sino de un Cristo que pronto vuelva a la tierra, de un Cristo que nos va a levantar para el reino de los cielos. ¡Gloria al nombre del Señor! Dios te ha traído en esta noche para que deje de ser un religioso más, muerto en tu pecado, muerto en tu idolatría, muerto en tu tibieza religiosa, y vengas a ser un cristiano ferviente, santo, limpio, lleno del Espíritu de Dios. ¡Gloria al nombre de Jesús! ¡Bendecidos a Dios! La Biblia dice más sobre los últimos días. El profeta Nahum, en el capítulo 2, versos 2 y versos 4 dice que aquel hombre de Dios tuvo una visión y vio carros que se molían por las carreteras y lucían como relámpagos y eran semejantes antorchas encendidas. ¡Aleluya! ¡Qué sorpresa para Nahum! Una época tan antigua como aquella y ver aquellos carros como antorchas encendidas, con luces resplandeciendo y corriendo a una velocidad tan grande que él decía que parecía que eran como relámpagos y vio carreteras anchas por las cuales aquellos carros se movían y Nahum lo vio, se sorprendería, probablemente no entendió lo que estaba viendo, pero la Biblia dice que esos carros aparecerían específicamente para la época cuando Dios estuviera a punto de restaurar su pueblo de Israel. ¡Aleluya! ¡Sea bendito el nombre de Dios! Hay algo más importante en el asunto. Lo más importante para ti y para mí es en qué forma es que Dios va a restaurar a Israel. ¿Qué va a hacer Dios para restaurar el pueblo de Israel? El profeta Oseas en el capítulo 6, verso 1 en adelante, dice que Dios va a restaurar a Israel descendiendo el Señor a la tierra a vivir en su presencia. ¡Gloria al nombre de Dios! Por lo tanto sabemos que cuando aquellos carros que Nahum vio aparecieran en la tierra, estaría el Señor a punto de descender a vivir con su pueblo de Israel. ¿Han aparecido esos carros? ¿Se ha cumplido esa profecía? Hermano, en Puerto Rico, yo predico arriba y abajo continuamente por campos y pueblos. Y cuando por las noches regreso por la ancha carretera militar, veo de pronto vehículos que vienen en dirección contraria al mío. Y cuando se acercan, no distingo ni qué vehículo es, parece una antorcha encendida corriendo por la carretera. Y cuando pasa por mi lado, oigo como el viento que sopla, como si un relámpago se hubiera cruzado conmigo. Y cuando esos carros pasan por mi lado como antorchas encendidas y como relámpagos, me acuerdo de las palabras de Nahum. Y sé que arriba Cristo se prepara para descender a la tierra a restaurar su pueblo. ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Santo! Los millares de automóviles que se mueven por las carreteras de todos los países en esta tierra hoy en día le gritan a la humanidad que Cristo viene, que vuelve el Rey a la tierra. ¡Aleluya! Que viera reclamarte a ti, a ti que estás en pecado. Porque has considerado inmunda la sangre preciosa que Él derramó por ti en la cruz del Calvario. Esta es tu noche de tu reconciliarte con Dios. Esta es tu noche de aceptar a ese Cristo y lavarte en ese manantial de sangre que Él vertió por toda la humanidad. Esta es tu oportunidad. Cristo se prepara en el cielo. Los viajes espaciales, el crecimiento de la ciencia, los millares de automóviles en las carreteras son señales de la Biblia anunciando el retorno del Hijo de Dios. ¿Cuántos están preparados? Yo te voy a preguntar cuál es el nombre de tu religión. No me importa ni me interesa. Pero te voy a preguntar ¿Tienes tú el Espíritu Santo de Dios? ¿Sientes tú diariamente la bendición del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Sientes diariamente el Espíritu de Dios como río de agua viva correr por tu cielo gritándote que tú eres un ciudadano del cielo? ¡Gloria al nombre de Dios! Que quiera prepararse conviertas a Cristo y dígale Señor lléname del Espíritu Santo. ¡Lléname! En los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la carne. ¡Aleluya! Anoche mismo aquí pasó una hermana convertida en esta campaña que nos dijo yo era tan y tan católica de niña cursillista pero en el cursillo no recibió el Espíritu de Dios en el cursillo oraron por ella para que sanara que estaba enferma pero cuando vino aquí oramos y vomitó unas úlceras que tenía de año y cuando llena de gozo aquí dijo anoche ¡Ore! ¡Yo quiero recibir el Espíritu Santo! Oramos y apenas al minuto estaba avanzando en el Espíritu lleno del poder de Dios aquí ante nuestros ojos ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Canta! ¡Aleluya a Jehová! Ese Espíritu Santo no te lo puede dar tu religión muerta y llena de pecados ese Espíritu Santo solo puede dártelo Cristo Jesús el Hijo de Dios el que vino del Cielo a justizar con fuego y espíritu ese es el que tú necesitas ese es el que quiere entrar en esta noche en tu corazón para salvarte no juegues más a la religión ¡Aleluya! conviértete a Cristo y llévate del Espíritu Santo que el tiempo se acaba estamos en los últimos días ¡Cristo viene! vuelve pronto el Hijo de Dios estás perdido estás en pecado estás en tiniebla la palabra te dice ¡Despiértate tú que duermes! y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará ¡Aleluya! ¡Esta es tu noche! acércate al Señor que Él se acercará a tu vida ¡Gloria al nombre del Hijo de Dios! la Biblia dice algo más sobre el retorno de Cristo el profeta Isaías capítulo 60 verso 8 al verso 10 dice que aquel hombre de Dios tuvo una visión y dice la Biblia que en la visión Él vio el pueblo de Israel cuando retornaba en los últimos días a su patria abandonada y dice que Él vio algunos que venían por barcos y algunos que venían por otras formas de transportación pero la sorpresa grande de Isaías fue que vio algunos que venían volando por los aires y el hombre de Dios se sorprendió en tal forma que gritó ¿Quiénes son esos? que vuelan como las nubes y como palomas retornan a sus ventanas ¡Alabánzate a Dios! en el pueblo de Israel en visión Isaías lo veía cuando retornarían después de los juicios que Dios le iba a derramar pero los vio volando y en el 1947 hace apenas unos cuantos años se cumplió esa visión de Isaías cuando Israel empezó a retornar a la tierra de Palestina y miles de ellos retornaron por los modernos aviones volando como nubes por los aires ¡Gloria al nombre de Dios! Pero la Biblia dice más el propio Señor Jesucristo Lucas capítulo 21 y verso 24 profetizó al Señor que el pueblo de Israel sería desbandado por entre las naciones que serían matados a filo de espada que los pisotearían aleluya en los pueblos y que Jerusalén estaría en manos de las gentes hasta que el tiempo de las gentes se hubiera cumplido sea bendito el nombre de Dios las palabras de Cristo te muestran a ti que cuando Jerusalén fuera reconquistada por Israel sabríamos que el tiempo de las gentes estaba cumplido y cuando Israel retornó en el 47 y se estableció en el 48 como república pelearon con los árabes por la vieja ciudad pero no se la pudieron quitar ¿por qué no pudieron? porque el tiempo todavía estaba cumplido ¡Aleluya! pero en el 1967 acabándose la década pasada apenas cuatro años atrás hubo otra guerra y en solo seis días el pueblo de Israel le arrebató la vieja ciudad a los árabes y ahí están ¡Aleluya! y Cristo dijo que Jerusalén estaría en manos de la gente hasta que el tiempo de los gentiles el tiempo de las naciones el tiempo de los pecadores se hubiera cumplido por eso mientras estamos aquí en esta noche predicando y sabemos que Israel está ahí en Jerusalén y que la tomaron y que no ha habido quien lo saque de ahí sabemos que el tiempo se ha cumplido que estamos en tiempo cumplido que solamente Dios está dando un breve periodo de días un periodo corto de tiempo a la humanidad para que se arrepienta escuche estos mensajes finales decisivos y salga de la tiniebla ¡Aleluya! y se convierta a Cristo Jesús que es el Hijo de Dios ¡Chenta! ¿Estás dormido en tu pecado? ¿Estás muerto en tus vicios? Pues despiértete en esta noche y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará ¡Gloria el nombre de Jehová! Esta es la época cada pecador arrepiéntase que cuando te acuerdas de aquella guerra de seis días seis días en seis días el Señor ¡Aleluya! permitió que Israel arrebatara a los árabes la vieja ciudad ¡Eso es increíble! porque Israel era inferiorísimo numéricamente los árabes estaban armados con armamentos rusos la Rusia comunista respaldaba a los árabes ¡Aleluya! en forma sobrenatural sin embargo en seis días entró un terror tan terrible en los árabes que corrieron delante de Israel y los armamentos rusos tanca y riflas y todos quedaron tirados en el desierto para vergüenza de ellos porque no era cuestión de Israel no era cuestión de valentía de los judíos era cuestión de que Jehová Dios de los ejércitos estaba peleando esa guerra porque era guerra profética era guerra bíblica era guerra de advertencia era guerra para cumplir las palabras de Cristo de que el tiempo se había cumplido ¡Gloria al nombre de Jehová! y entienda que escuchen en seis días solo seis días Jerusalén fue reconquistada eso no es ninguna casualidad porque mi Biblia dice que el seis es el número del hombre y el siete es el número de Jehová nuestro Dios en seis días le quitaron Jerusalén a los árabes como mostrándole a Dios que el imperio de los hombres los gobiernos de las naciones los gobiernos de pecado y de maldad están a punto de caer en seis días se acabó eso el siete que es el número de Dios están las puertas pronto Dios tomará las riendas pronto Dios hará cargo pero los pecadores perecerán los impíos perecerán los enemigos de Dios caerán los indiferentes caerán los tibios caerán los mundanos caerán pero tú si te conviertes ¡Aleluya! Cristo vivirás para siempre con el Hijo de Dios ¡Esta es tu noche! ¡Esta es tu noche! Cristo te llama Cristo toca tus puertas ¡Aleluya! para que te arrepientas y te salves y escapes por tu vida ¡Aleluya! y escuchen esto bien los hermanos ningún hermano tibio ningún hermano mundano ningún hermano indiferente está en ninguna ventaja contra ningún pecador que está aquí perdido esta noche porque mi Biblia dice mi Biblia no yo no mi Biblia que a los tibios el Señor los vomitará por su boca por lo tanto hermano si tú estás tibio caliéntate si estás tibio arrepiéntete si estás a media empieza a leer la palabra y a orar y a buscar a Dios para que Dios te crea del Espíritu Santo porque te vas a perder también junto con los pecadores hermano tibio te pierde si no te calientas a tiempo ¡Aleluya! y te apartas de la vanidad este es el tiempo del fin la reconquista de Jerusalén no es que diga que son los últimos días no es que dice que el tiempo se ha cumplido es que dice que es un manojo de tiempo lo que queda que es una oportunidad bien corta para que la humanidad pueda oír los últimos mensajes en esos días que estamos viviendo por eso tenemos que platicar a los pecadores para que se arrepientan y escapen pero también a los hermanos que están a media que están perdidos también dentro de su iglesia hermano esta es la época de perder dos horas en la televisión esta es la época de perder dos horas leyendo cómica esta es la época de perder una hora leyendo un juego de pelota esta es la época de buscar a Dios con toda nuestra alma y con todo nuestro espíritu ¡Aleluya! porque el tiempo se cumplió ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! el hermano que se crea que se fue a gastar el lujo en estos días de estar una hora riendo las gracias a los cómicos en la televisión y viendo programas pervertidos que no enseñan nada más que a robar y a matar y a entrogarse y a hacerlo mal el hermano que se crea que se fue a gastar ese lujo en estos días no crea que se va a ir cuando suene la trompeta es un candidato especial para la grande tribulación ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre de Dios! esta es la época de entretener la carne esta es la época de llenarnos del espíritu de Dios esta es la época de ¡Aleluya! esta es la media esta es la época de afirmarnos plenamente porque Cristo viene viene el Rey ¡Aleluya! y mi Biblia dice que solamente una iglesia sin manchas ni arrugas se va una iglesia gloriosa e inmaculada se va una iglesia sin mentiras en sus bocas se va hombres y mujeres apartados del mundo llenos del Espíritu Santo ¡Aleluya! esos son los que se van para el cielo ¡Gloria al nombre de Jehová! y si tú eres pentecostal y estás gozándote de la televisión y gozándote de la carne te vas a quedar igual que cualquiera otro aquí abajo es más te vas a dejar el Señor más ligero que a nadie porque tú eres más responsable que nadie porque en las iglesias pentecostales se enseña la palabra y se enseña el Evangelio completo y como se enseña la verdad completa tú eres más responsable que nadie delante de Dios ¡Aleluya! y a ti te va a dejar más ligero ¡Santa! ¡Cobérame Dios! ¡Limpia y santifica tu vida! ¡Conságrate a Dios! ¡Que el tiempo se acaba! ¡Estamos en los últimos días! ¡La conquista del espacio! ¡Los viajes a la luz! ¡El crecimiento científico! ¡Los millares de automóviles que corren como antortas encendidas por las carreteras los hurrios en Jerusalén son señales de los tiempos que anuncian que los días del fin han llegado y que Cristo viene ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene de la tierra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Siéntete! ¡El tiempo se te acaba! ¡Gloria al mundo de Jehová! ¡Alabanza hacia Dios! ¡Aleluya al mundo de Jehová! 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 Lucas capítulo 21 en el verso 26 el Señor Jesucristo dijo que en los últimos días los hombres desfallecerían de espanto a causa de las cosas que habrían de suceder dijo porque las potencias de los cielos serán conmovidas y entonces verán al Hijo del Hombre descendiendo en una nube con poder y gloria grande ¡Gloria al nombre de Dios! Y fíjate que el Señor fue literalmente preciso porque dijo que su venida sería anunciada por la conmoción del espacio las potencias de los cielos se conmoverían ¿ha sucedido acaso eso? Escuche esto bien en la década del 40 cuando no parecía que la segunda guerra mundial se iba a acabar cuando parecía que los japoneses resistirían por años y años ¡Aleluya! las fuerzas norteamericanas dice que de pronto en un día inesperado y terrible un avión americano partió hacia una ciudad japonesa y en su interior llevaba una bomba ¡Una! Los aviones en esa época lanzaban centenares de bombas ese llevaba una nada más y cuando pasó volando sobre los cielos de aquella ciudad japonesa nos recuerda la historia que dejó caer aquella bomba y aquella bomba solitaria descendió hacia la ciudad pero nunca llegó a la tierra a kilómetros de altura sobre la ciudad aquella bomba explotó y la explosión fue tan terrible que a kilómetros de distancia debajo de la explosión la ciudad prácticamente se vaporizó casi cien mil personas ¡Aleluya! se hicieron uno bajo el impacto terrible de la primera explosión atómica hacia abajo hacia los lados hacia arriba kilómetros de distancia del espacio fueron conmovidos los cielos se conmovieron Cristo lo dijo ¡Aleluya! que las potencias de los cielos serían conmovidas y entonces sabíamos que estábamos en los días del retorno del Hijo de Dios y ahora yo te pregunto ¿sería esa explosión atómica el cumplimiento de las profecías del Señor? escucha esto bien Cristo habló así dijo las potencias de los cielos y el que lea la escritura en el original griego encuentra que la palabra cielos viene de la palabra uoranos en el original griego y la palabra uoranos quiere decir uranio como si el Señor hubiera dicho que las potencias del uranio conmoverían el espacio y exactamente del elemento uranio se sacó la bomba atómica ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Aleluya! el uranio conmovió el espacio y le gritó a la humanidad que Cristo viene le gritó a la humanidad que el tiempo del fin había llegado ¡Gloria al nombre de Dios! en la década del 50 la Rusia descubrió la bomba de hidrógeno y entonces los cielos se conmovieron con ¡Jaleluya! potencia multiplicada y durante toda la década del 50 las pruebas nucleares en los cielos conmovían continuamente el espacio exterior en contestación gigantesca a la profecía de Cristo de que en los últimos días las potencias de los cielos serían conmovidas pero todo todo avisándonos que Cristo viene advirtiendo prepárate para el encuentro con tu Dios llamándote llamándote y gritándote ¡Despiértate si duermes! ¡Y levántate de entre los muertos! ¡Y la luz de Cristo te iluminará! estás en pecado estás muerto en tu pecado estás en pecado luces como un cadáver delante de Dios pero el Dios que resucita a los muertos está aquí en esta noche el Dios que levanta a los muertos ¡Aleluya! material y espiritualmente está aquí para levantarte en esta noche ¡Ven a Cristo Jesús! ¡Se limpia su sangre! y el Espíritu Santo te levantará a una nueva vida a una vida con Dios a una vida en victoria a una vida que será eterna con Cristo Jesús el Señor ¡Gloria al nombre de Dios! cuando apenas yo había convertido y empezaba a predicar el Evangelio Dios me dio una revelación sobre el rapto y yo recuerdo que aquella noche en aquella revelación yo vi cuando mis pies se levantaron de la tierra y empecé a subir a una velocidad tan vertiginosa que apenas empezaba a subir ya pasaba a la altura de las nubes del cielo y cuando pasaba por entre las nubes miré hacia abajo y al mirar hacia abajo vi los periódicos que salían y en la primera plana de los periódicos letras negras y enormes decían Espíritu Cristo como si los periódicos le gritaran a la humanidad que el Espíritu del Señor había levantado un pueblo ¡Gloria al nombre de Dios! y yo recuerdo que veía multitudes miles de personas que se movían de un lado a otro desconsonadas desorientadas ¡Aleluya! aterrorizadas y mientras yo subía sabía que no sólo eran pecadores eran multitudes llamados cristianos que también se habían quedado eran multitudes de hermanitos tibios que también estaban abajo eran multitudes de hermanitos mundanos que estaban aquí porque hay hermanos que quieren que pueden tener a Cristo y al mundo si crees que pueden tener a Cristo y al mundo estás equivocado el que tenga a Cristo y al mundo está en adulterio espiritual porque la isla dice que la amistad con el mundo es adulterio ¡Aleluya! la carta del apóstol Santiago en el capítulo 4 y verso 4 dice ¡Adúlteros! no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad con Dios ¡Gloria al nombre de Jehová! el que quiera tener un televisor en su casa para ver los programas mundanos téngalo para ver el deporte téngalo para oír los cómicas téngalo para ver las novelitas esas llenas de adulterio y de vanidad téngalo para ver películas téngalo pero yo no lo quiero ni regalar porque eso es amistad con el mundo y yo no quiero ser un predicador enemigo de Dios yo quiero ser un amigo de papá ¡Gloria al mundo de Jehová! ¡Gloria al mundo de Jehová! la amistad con el mundo es enemistad con Dios apártate del mundo desarraiga de tu corazón lo del mundo conviértete de corazón a Dios que cuando esté lleno del Espíritu Santo habrá tal gozo y tal paz en tu corazón que lo del mundo te va a parecer ridículo lo del mundo te va a parecer una basura ¡Aleluya! y tú no lo vas a querer ni lo vas a necesitar gloria al mundo ¡Gloria al mundo de Jehová! el problema con muchos hermanos que necesitan alimentarse de la televisión es que como oran tan poco y casi no ayunan y casi no leen la Biblia y van a la iglesia por compromiso no tienen gozo de Dios pero cuando te consagra y Dios te lleva del gozo que el Espíritu Santo prometió dar le das una pata al televisor porque ya encuentra que no sirve para tu vida cristiana gloria al mundo de Jehová ¡Avanza Jesús! cuando te consagres y te llenes de Dios vas a ver al televisor como un enemigo de tus hijos que les enseña a matar que enseña a tus hijos a robar que enseña a tus hijos a endrogarse que enseña a tus hijos a fumar que enseña a tus hijos a vener vas a ver al televisor como lo que es un cajón del diablo que va a pervertir tu hogar gloria al mundo de Jehová vas a ver al televisor como lo que es un cine en tu casa y hay pentecostales que dicen yo no voy al cine pero tienes el cine en tu casa hipócrita sácalo de tu casa que se van a perder tus hijos ¡sácalo! que se te pierdan tus hijos y te quedas tú abajo te quedas junto miéndote al lado hermanos queridos son días finales son días postres son días de rato Dios no me trajo Dios no me trajo a vos con engañarte Dios no me trajo a vos con a buscar dinero me trajo a hablarte la verdad para que Él te convierta de corazón y te salve te salve te salve que Cristo viene bendecirte a Dios bendecirte a Dios y lo hay en nombre de Dios alabanza Jehová alabanza Jehová Él vive aleluya aleluya ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Viva Gris! ¡Bendecidos a Dios! ¡Bendecidos a Dios! ¡Bendecidos a Dios! ¡Hermano, Cristo viene! ¡Pero la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor! ¡Aleluya! ¡Cristo viene! ¡El tiempo ha llegado! ¡Pero mi Biblia católica dice que nada inmundo entrará en el reino de los cielos! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Afírmate! ¡Limpia tu vida! ¡Apártate lo abundante! ¡Y prepárate para el encuentro con tu Señor! ¡Los tibios los vomitaré por mi boca! Pero hombres y mujeres calientes Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo Hombres y mujeres apartados del mundo Hombres y mujeres dando testimonio Aleluya de Cristo en la tierra Pronto van a saber lo que es un viaje espacial No hasta la luna, sino hasta el tercer cielo ¡No es el nombre de Jehová! ¡Aleluya! ¡Él vive! ¡Aleluya! ¡Miendo te alabas! Dios está llamando en este tiempo final Pero Dios está llamando primero a su pueblo Porque los juicios van a empezar por la casa de Dios Sus hijos, los de adentro Son los primeros que Dios está llamando Por eso cada hermano cuídese Y busque de corazón a Dios Que está en la época decisiva Cada hermanita cuídese Cada hermanita sea cristiana aquí adentro Cada hermanita vista como cristiana Viste como cristiana Que digo esto es claro Y lo digo en el Espíritu de Dios Hay hermanas evangélicas hoy en día Que visten en tal forma Que ni las rameras de diez años atrás Se hubieran atrevido a vestir como visten ellos Hermana, es una vergüenza para el Evangelio Es una vergüenza para tu iglesia Es una vergüenza para tu pastor Es una vergüenza para el Cristo que murió por ti En la cruz del Calvario ¡Gloria, Dios, Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Dios, 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 Dios Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te alaba, santo, gloria sea tu nombre, tú y solo tú eres el orificano, bendito Dios. Te dije, hermano, en esta noche, cuando empecé a predicar que sentía el poder de Dios sobre mí, como en ninguna de las otras noches de la campaña. ¡Aleluya! Y cuando yo vine de Puerto Rico, antes de venir de Puerto Rico, me encerré en los bajos de mi hogar un número de días encerraditos allí en Ayuno de Nación. Y en uno de los días el Señor demostró que traía alimento especial para el pueblo cristiano aquí. ¡Aleluya! Yo lo vi con mis ojos. Pero aquí en la campaña, me llamó un pastor a la parte de atrás y me dijo, hermano, Dios me dio una visión. Y yo vi que allí donde usted predica, allí, descendía sobre el sitio donde usted predica una mano, y la mano traía un libro en la mano, y bajaba el libro y le ponía ahí frente donde usted predica. Las palabras que están saliendo son palabras del libro del cielo. ¡Aleluya! Para todo aquel que es sincero, para todo aquel que es humilde, para todo aquel que se quiere salvar, ¡Gloria al nombre de Dios! Pero que se conforme con tener religión, siga muerto en su religión, siga perdido en su religión. ¡Aleluya! Que la condenación te aguarda. Los juicios de Dios vienen sobre ti. ¡Arrepiéntete! ¡Esta es tu noche! ¡Arrepiéntete! ¡Ile a Cristo! ¡Cristo te llora! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aprovechate! ¡Que el tiempo se acabe! ¡Bendecidos ya Dios! ¡Bendecidos ya Dios! ¡Él vive! ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Bendecidos ya Dios! ¡Bendecidos ya Dios! ¡Bendecidos ya Dios! ¡Dios se está llamando! ¡Aún los más pequeños! ¡Dios está llamando! ¡A los más despreciados! ¡Dios está llamando! ¡A los que la gente se cree que no tienen oportunidad! ¡Hemos estado anunciando! ¡Que el domingo vamos a estar en un culto por la tarde! ¡En un parque! ¡Que se llama el Blackstone Park! ¡Y yo oí con curiosidad que dijeron, ese es el parque de los bones! ¡Pero oye, estoy bien! ¡Para que no te lo dejes a reír de los bones! ¡Porque puede que esto es peor que los bones! ¡Aleluya! ¡Aquí en los Estados Unidos! ¡Había un vagabundo de eso! ¡Que dormía en los parques! ¡Y amanecían los bancos de los parques con las ardillas! ¡Borracho! ¡Perdido, despreciado! ¡Apestado! ¡Pero cuéntese, hombre, expresión! ¡Que un día de madrugada abrió los ojos y miró y vio un cielo lleno de estrellas! ¡Y se acordó que esas estrellas no aparecieron ahí por casualidad! ¡Y se acordó que aquel cielo hermoso no estaba allí! ¡Aleluya! ¡Por ninguna otra causa, sino porque un Dios grande lo había creado! ¡Gloria al nombre de Dios! ¡Y dice que sintió en su corazón una tristeza tan grande que se puso de pie y se movió por la ciudad y encontró una iglesia evangélica abierta. Y entró a la iglesia y se arrodilló en el altar. Y el consejero que limpiaba de madrugada se escondió a ver lo que aquel hombre iba a hacer. Y aquel hombre que se llamaba Jim, dice el consejero que levantó las manos al cielo y gritó Jesús, ¡Yo soy Jim! Y levantó las manos y se sacudía y volvió y gritó Jesús, ¡Yo soy Jim! Y por tercera vez gritó Jesús, ¡Yo soy Jim! ¡Gloria al nombre de Dios! Nada más salió de su corazón y de su boca se fue. El consejero se quedó turbado. ¡Yo qué loco será esto! Al otro día de madrugada el vagabundo volvió otra vez y entró. Se arrodilló en el altar. Y volvió a gritar otra vez, tres veces, ¡Jesús! ¡Yo soy Jim! Y se marchó. Y al otro día volvió a ser a ver ese madrugada. Y se arrodilló en el altar. ¡Jesús! ¡Yo soy Jim! Y parecía que el corazón se iba a saber por la boca invocando el nombre de Jesús. Y el consejero dijo, yo no necesito más esto. Voy donde el pastor. Se fue al pastor y le dijo, mira, ahí viene un vagabundo de esos que se amanecen borrachos en los parques. Y hace tres mañanas que se ha arrodillado en el altar. Y a toda boca que a esa hora tiembla la iglesia grita, ¡Jesús! ¡Yo soy Jim! Y lo repite tres veces que parece que el corazón se le va a ir por la boca. Y entonces se para y se marcha. Y el pastor dijo, yo quiero ver a ese hombre. Mañana voy a estar aquí por la madrugada contigo para esperar. ¡Gloria al nombre de Dios! Y al otro día de madrugada el pastor y el consejero esperaban y el vagabundo no apareció. El pastor se fue entristecido. Pero cuenta que al leer el periódico leyó una noticia que decía, Jim el vagabundo tuvo un accidente muy serio y está herido en un hospital. Y el pastor vio la dirección en el periódico y corrió al hospital. Cuando llegó al hospital encontró una enfermera que él conocía y ella le dijo, mire, el hombre que usted busca está en tal cuarto, en tal piso. El pastor voló las escaleras. Todavía en la tierra hay hombres de Dios. No creas que todos son comerciantes. Todavía hay gente que Dios los ha llamado. Que tienen el Espíritu de Dios aquí adentro. Aquí. Y que aman más a esta obra que a sus propias vidas. Búscate una iglesia donde haya un hombre de Dios así que ame la obra de Dios. ¡Gloria al nombre del Señor! ¡Gloria al nombre del Señor! No te vayas a ir a una iglesia donde el líder religioso es un adulto y un borracho. No te vayas a ir a una iglesia donde el consejero espiritual es un fumador, esclavo del diablo. Vete a una iglesia donde el que está al frente es un hombre de Dios. Que conozca la Biblia y tenga amor de Dios en su corazón y esté apartado del vicio y del pecado. ¡Gloria al nombre de Dios! Y aquel pastor en el nombre de Dios. Y cogió las escaleras subiendo a toda velocidad y entró al cuarto. Y el vagabundo estaba acostado en la cama. Y el pastor le dijo, ¡Gym! Yo soy el pastor de la iglesia donde tú ibas y te arrodillabas y gritabas, ¡Gym! Jesús, yo soy Gym! ¡Gym! 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 Y el vagabundo lo miró y se sonrió con una sonrisa que parecía que el mundo era de él. ¡Aleluya! 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 Y le dijo, pastor, ya no hay nada más que hacer. Pastor, ¿pero cómo es que no hay nada más que hacer? Dijo el pastor. Tú no ibas a llamar a Jesús todas las mañanas, mi iglesia. Pero, pastor, no hay nada más que hacer. Porque ahí donde usted está parado ahora, ahí mismo, ahí estuvo parado esta mañana el Señor. ¡Gym! 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 Señor. Y el pastor no resistía llamar y le dijo, ¿y qué te dijo el Señor? Y el vagabundo dijo, pastor, cuando este día empezaba a amanecer y los rayos del sol empezaban a entrar por esa ventana, entremezclado con los rayos del sol, entró Jesús y se paró ahí donde usted está. Y el pastor gritó, ¿pero qué te dijo el Señor? Y el vagabundo le dijo, pastor, solamente me dijo una cosa y la repitió tres veces. Me dijo, Jim, yo soy Jesús. Y el pastor lo volvió a repetir, Jim, yo soy Jesús. Y por tercera y última vez, mirándome con la sonrisa más maravillosa que yo jamás he visto en esta tierra, me dijo, Jim, yo soy Jesús. Gloria al nombre del Señor. Mi pastor se murió, atravesó la ventana, resplandecía más que los rayos del sol, se marchó, ya no hay que hacer nada, todo ha cambiado. Gloria al nombre de Jehová. Bendecido sea Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Todo había sido cambiado. Cuando Cristo entra, todo cambia. Cuando Cristo entra, el que fuma, ya no fuma más. Cuando Cristo entra, el que se endrogaba, bota la droga. Cuando Cristo entra, el que se endrogaba, ya no fuma más. Cuando Cristo entra, el que se endrogaba, ya no fuma más. Cuando Cristo entra, el hombre cambia. ¡Aleluya! Porque el que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todo en Cristo es hecho nuevo. Gloria al mundo de Dios. Y estamos en los últimos días. Cristo viene. El tiempo del fin han llegado. Los judíos entraron en Jerusalén. La luna fue conquistada. La ciencia llegó al máximo. ¡Aleluya! Los automóviles corren por millares, por las carreteras. Las potencias de los cielos fueron conmovidas y todo te gritan. ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Aleluya! ¡Vuelve pronto al Hijo de Dios! ¡El tiempo ha llegado! ¡Esta es tu noche! La puerta se abre para ti en esta noche. El Espíritu Santo la ha traído para que te salve. No te vayas de aquí sin Cristo en esta noche. Que de aquí se fueron el lunes unas personas sin Cristo. Los llamé hasta que las lágrimas salieron por mis ojos. Llamaba y el corazón se me partía de dolor porque sentía el Espíritu de Dios que me atravesaba. Pero no vinieron al Señor. y hoy anoche con tristeza oí que en un fuego perecieron y se fueron sin Cristo para la eternidad. no te vayas sin Cristo de aquí en esta noche. El Señor te ha traído a salvarte. El Señor te ha traído para que le conozcas en esta noche. para que empieces a caminar en esta noche, de esta noche en adelante, abrazado con Él. Para que te salve y escape por tu vida que el tiempo se acaba. ¡Sálvate en esta noche! ¡Sálvate en esta noche! ¡Que Cristo viene pronto! ¡Despierta! ¡Tú que duermes y levántate entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará! ¡Aleluya! ¡Aleluya!